El Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz en Pérez Celedón estará llevando a cabo una actividad deportiva en el Estadio Municipal, acá en San Isidro del General, donde la selección de fútbol de este centro penal se enfrentará al equipo Los 11. Será el 13 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. Se trata del proyecto Partido de Fútbol de Personas Privadas de Libertad del CAI en este lugar. Es promovida por la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública en conjunto con el Centro Penal y con la colaboración del presidente del municipal Pérez Celedón. Se organiza esta actividad que comprende de 2 a 5 de la tarde, todo esto como parte de los derechos de las personas privadas de libertad al desarrollo de actividades recreativas y deportivas. Es importante mencionar que se proyecta a la comunidad que la población penitenciaria, al igual que cualquier otro ciudadano costaricense, puede formar parte de actividades recreativas, culturales y deportivas con el fin de incorporarlo a la sociedad de manera paulatina. El proyecto pretende un acercamiento familiar por cuanto se está autorizando dos familias por privados de libertad, más menores de edad que cuenten con carnet de ingreso al centro. Se les brindará un espacio a las familias antes y después de la actividad para que puedan compartir con los privados de libertad, esto como parte de los derechos que tienen a la integración familiar y comunal, donde se busca la interrelación con sus familiares. El objetivo de este evento deportivo es que las personas privadas de libertad puedan organizarse con fines lícitos que contribuyan a desarrollar sus potenciales y actitudes educativas, culturales y deportivas a fin de asumir roles y responsabilidades sociales. Por esa razón, se estará llevando a cabo esta actividad.